El personal sanitario del Hospital de Soria está recibiendo ese homenaje sorpresa por parte de los servicios públicos de la ciudad en homenaje a su labor de lucha en la pandemia. Fernando Orte, están ya juntos unos y otros. ¿Cómo ha sido esa sorpresa? ¿Cómo lo han celebrado? Sí, buenas tardes de nuevo. Pues bueno, podéis ver la sorpresa. Es esa pancarta con el lema Sois Fuertes que han colocado los bomberos de Soria a 9 metros de altura. Estamos ahora con algunos de los sanitarios que han salido del hospital en unos instantes, Miguel y con Naikari. ¿Cómo habéis recibido vosotros este homenaje sorpresa? Pues es una gran emoción, la verdad. Después de tanto tiempo que llevamos ya, pues la verdad que se agradece, se agradece bastante. Tú eres auxiliar de enfermería y tú, Miguel, eres médico residente, ¿no? Sí, exactamente. Pues la verdad que es un gesto muy bonito y se agradece, la verdad que es emocionante. ¿Nos ha sorprendido? Sí, la verdad que no lo esperábamos. Hemos empezado a ver cómo se montaba todo y nos ha sorprendido. Gracias, chicos. Y enhorabuena por vuestra labor. Y ahora vamos a ver si podemos desplazarnos hasta los pies de ese camión de bomberos, que es donde se va a producir la lectura de un poema que lo va a leer una actriz soriana, Tatiana Ramos. Es un poema que ha escrito un artista también soriano, Enrique Rubio, pero que en este caso lo va a leer. Y vamos a poder verlo aquí en directo. Es muy cortito. Tatiana Ramos, una actriz aquí de Soria. Vamos a ver si lo podemos ver ya en directo. ¿Qué tiene por aquí el compañero? Ella primero. Voy a hablar yo primero. ¿Sí? Ah, vale. ¿Te parece? Le hacemos todo lo más rápido posible, por favor. Pulsa el PPP. Estamos de nuevo con Julita Romero, que hemos estado antes en la primera conexión, que va a dirigir unas palabras a todas las personas congregadas aquí. Maricruz Romera Alonso, respeto. Ángel Jiménez, cordialidad. Carmen Ruth Boillos, empatía. Diego Alonso, valentía. Mariví Ramiro, cercanía. Tere Alonso, ilusión. Con toda esa ilusión, os esperamos fuera. Estamos con vosotros. Os queremos. Y desde hoy, toda mi gratitud y mi afecto. Os paso con Tatiana, que os va a leer un poema precioso que ha escrito Enrique Rubio. Muchísimas gracias. Ánimo y fortaleza. ¡Sois muy fuertes! Hoy mi piel quiere ser la tuya. Por lo pasado. Por regalar este presente. Por hacerme creer un futuro. Hoy mi piel quiere ser la tuya. Por el sudor que me has quitado. Por las lágrimas que escondías. Por conservar el aliento. Hoy mi piel quiere ser la tuya. Por ayudarte en la pelea. Porque a cualquiera le gustaría. Por sentirse en la piel de un héroe. Hoy mi piel quiere ser la tuya. Para darte las gracias desde dentro. Para saber lo que has sufrido. Para poder ponerte una sonrisa. Mucho ánimo. ¡Fuerza! Bueno, pues este ha sido el poema que ha leído Tatiana Ramos. Un homenaje muy bonito. Una muestra de agradecimiento. Arte y poesía se han unido aquí en las puertas de este hospital Santa Bárbara de Soria.